Continúan los grandes bailes en el túnel del tiempo Y este sábado 24 llega desde Monterrey con puros éxitos inmortales Los Jokers Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Sí, este sábado en el escenario del túnel, Los Jokers Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Y muchas Norteñas Matonas con el conjunto Los Arreola Te cata 20 pesos todo el baile, Cover 70 El ambiente va aprendido, vívelo en el túnel Gracias por ver el video Gracias por ver el video